Gracias, Rocío. Buenas noches. Hoy es viernes a las 8.45. Claudia Méndez Arreaza, Juan Luis Font, listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Vamos a hablar en el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Vamos a hablar sobre si aún existe discriminación para las personas que padecen de esta enfermedad. Hemos invitado a Edgar Orantes, el exgerente de programas de VIH en PASMO, que es la Organización Panamericana de Mercadeo Social, y está con nosotros también el doctor Carlos Mejía, el exjefe del Departamento de Medicina Interna y de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt. Ambos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Claudia tiene la primera pregunta. Yo les voy a comentar sobre opiniones y líneas que he leído con ocasión del Día Mundial del SIDA para que ustedes las comenten. Por ejemplo, a casi 30 años de celebrar el aniversario del Día Mundial del SIDA, se dice que hoy ser cero positivo no es como hace 30 años, que han desaparecido los mitos y las discriminaciones. ¿Ustedes concuerdan con esta premisa? Doctor Mejía, ¿usted? Yo creo que sí se ha modificado de manera sustancial. Nosotros nos tocó vivir la epidemia en los años 80 y la década de los 90, en la cual nadie quería entrar a ver al paciente con VIH en un hospital. ¿Nadie quería saludarlo? Nadie quería saludarlo, nadie le quería dar la comida y los vecinos lo apartaban, la familia le hacía un cuarto aparte y eso se ha ido modificando, la solidaridad ha ido creciendo. Todavía hay discriminación, particularmente ya no tanto por el hecho de ser VIH, sino por la preferencia sexual de las personas, el estilo de vida. Sobre eso que es la parte de hombres que tienen sexo con hombres y personas trans, a eso está más dirigido realmente la discriminación, más que al hecho de ser VIH positivo. Doctor, ¿qué ha hecho realmente variar la forma de ver a los pacientes de VIH? ¿Usted no cree que ha sido el hecho de que muchas menos personas mueran ahora porque los retrovirales funcionan muy bien? Sí, de hecho el país tiene una muy buena experiencia en esto. Tenemos 16 clínicas que son del Ministerio de Salud alrededor del país, dos que son, una es militar, otra privada y el Seguro Social. Pero lo que se corresponde al Ministerio de Salud, no todo es malo en el Ministerio de Salud, realmente el 85% de la población que está en tratamiento, que son más de 14 mil personas, están por niveles debajo de la detección. Eso quiere decir que es muy poco probable que transmitan la enfermedad. También es cierto que la mortalidad ha disminuido. En los años 80 y 90 moría el 90% de la gente que diagnosticábamos en cinco meses. Ahora tenemos, le contaba yo al licenciado, que tenemos una sobrevida documentada de más de 18 años en los primeros pacientes que empezamos en el año 2000 y 2001. Edgar, casi se le llegó a comparar al VIH con padecer de una enfermedad crónica, pero quiero lanzar la primera pregunta también para usted. ¿Concuerda con que ya no es lo mismo? Se han eliminado muchas de las barreras. ¿Usted ve que apenas hemos avanzado pocos pasos? Justamente yo preferiría decir que es lo segundo, porque evidentemente concuerdo con el doctor en que no es la misma situación que hace 15 o 20 años, pero debemos de ser conscientes y sí, hay mucha discriminación en torno al tema de VIH. Y justamente esa es una de las cuestiones importantes, es que esa discriminación alcanza no solamente también a las personas que tienen prácticas de riesgo, pero también las mismas personas que hacerse una prueba de VIH, que debería ser una parte de un control médico rutinario, no, optamos por no hacerla porque se tiene el estigma en que puedo ser una persona visibilizada hacia poblaciones clave, o puede ser que después en un entorno del trabajo vaya a perder mi trabajo, la misma comunidad no va a querer jugar con mis amigos, con mis hijos, no van a querer ser aceptados en una escuela. Entonces creo que sí, muchas veces hasta podemos saber que hay empresas que siguen, persisten solicitando la prueba de VIH como un requisito para admisión. Entonces siempre sí hay una situación, una carga de discriminación fuerte hacia este tema. Edgar, hay personas, entonces hay empresas, dice usted, o hay organizaciones en donde todavía se solicita este examen, pero para el ciudadano común y corriente, ¿ha dejado de ser vergonzoso hacerse el examen? No, yo pienso que aunque no se reconozca, no se opta, y hay un miedo, y ese miedo, hacerse la prueba y conocer un resultado reactivo, es el que nos aleja de acceder a romper realmente la barrera de la discriminación en Guatemala. Hubo un sondeo simple en Prensa Libre, no sé si ustedes lo notaron, de quienes eran las personas que accedían así de voluntad propia a ir a un laboratorio y hacerse la prueba. Y sale 56% que dicen no, que de ninguna manera lo van a hacer. Pero hay otros porcentajes que son reducidos que no saben, no responden. Entonces la mayoría teme a descubrir que puede padecer de este síndrome. No estoy tan seguro de que eso sea así de manera universal. Es un sondeo simple a través de una red social. Porque obviamente en el ambiente público se ha transformado una enfermedad más. Nosotros hacemos más o menos 40 mil pruebas al año solo en el Roosevelt. Y es menos complicado convencer a las personas de que se hagan la prueba que cuando iniciamos. Por ejemplo, las mujeres embarazadas antes le pedían permiso al esposo, ahora se la hacen libremente y ellas mismas la piden. En el ambiente privado es más difícil porque en la medicina privada los propios colegas de la que ejercen la medicina no piensan mucho en esta enfermedad y les da pena pedir la prueba a sus pacientes. Puede indignarse el paciente porque se la pide. De hecho, tenemos un estudio que presentamos hace tres meses en Nuevo León, en donde pudimos ver que se perdían oportunidades de hacer el test porque había pena de los dos lados. Un poco por los pacientes a nivel privado y otro por los servidores de salud. Entonces hay que hacer mucho trabajo en el sector privado, más que en el público. No es que en el público sea perfecto porque también hay gente que no la va a aceptar. Pero si ustedes hacen sondeos, depende de quién sea el que contesta las preguntas, va a tener un resultado como este del 56%. Pero si se lo pregunta a la gente que llega a la clínica de emergencia del hospital, todos quieren hacerse la prueba. Dime, ¿quién es quien quiere hacerse la prueba? Y la gente se pone en fila. Es diferente el ambiente. ¿Esa es la experiencia que ustedes encuentran en campo? Bueno, en PASMO trabajamos con evidencia científica y trabajamos metodologías de cambio de comportamiento. Y entendemos que la primera etapa es la de la pre-contemplación. Y esto nos dice que las personas creen que esto no tiene que ver conmigo. No, el VIH es para trabajadoras del sexo o es para chicos gays. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, por ende, no me hago la prueba. Creo que esa es la parte en que debemos de haber. En Guatemala decimos, sí, estamos identificando aproximadamente 35 mil personas desde el 84 a la fecha. Pero hay estimaciones también que hay otro número similar, 25, 30 mil más, que vivimos sin conocer los estados. Es cortador y que simple y sencillamente no se ha hecho la prueba. Exactamente. Entonces, si todo el mundo nos hiciéramos la prueba en el país el día de hoy, podríamos... Establecer un número concreto. Correcto. Señores, mucho más de qué hablar. Tenemos que ir a la pausa comercial y vamos a invitar a nuestros televidentes a que envíen sus propias preguntas y sus comentarios. Pero hay mucho realmente de qué hablar. El doctor Mejía nos decía que este es un caso más bien de éxito o positivo para la salud pública guatemalteca. Nos habla de 14 mil personas siendo atendidas, pero la cifra de enfermos parece ser bastante mayor. Volveremos para hablar de eso después de esta pausa. Pero también está. Estamos de vuelta en las 8.45. Rocío Lazo nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta conversación que sostenemos en torno al Día Internacional del SIDA. Gracias, Juan Luis. Tenemos ya algunos comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Comenzamos con la opinión de Armando Werr, quien nos dice, a pesar de que se ha creado conciencia, creo que es difícil eliminar la discriminación cuando se trata de salud. Y también la opinión de Ricardo Durán, quien nos dice, claro, aún existe esto por la poca información en la población sobre la enfermedad y su contagio. Son estos dos comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Mucho de qué seguir conversando con nuestros invitados. Tenemos hoy con nosotros al doctor Carlos Mejía, el exjefe del Departamento de Medicina Interna y de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt. Está con nosotros también Edgar Orantes, el exgerente de programas de VIH en la Organización Panamericana, en la oficina de la Organización Panamericana de Mercadeo Social en Guatemala. Gracias por acompañarnos a ambos de nuevo, Claudia. Vamos a la discusión. Hablaba yo sobre los mapas y que reflejan que la incidencia está concentrada especialmente en la costa sur. ¿Este padecimiento es más urbano o rural? ¿Por qué se concentra en la costa sur? Es más urbano porque realmente el concepto de urbano no es exactamente fuera, no se pierde fuera de la capital. Claro, las ciudades. Las ciudades de Escuintla, de Mazatenango, de Taluleo, la concentración y movilidad de las personas, tanto los que van a Estados Unidos como los que comercian, hacen que se facilite el comercio sexual, intercambio de drogas y otras cosas. Se vuelve un área muy compleja de manejar, muy difícil de manejar en el aspecto de prevención. Con las trabajadoras comerciales de sexo se ha logrado un éxito muy importante. Ellas son una de las poblaciones que viene con su tasa de prevalencia para abajo. Pero en hombres que tienen sexo con hombres y población trans, ahí estamos un poco estacionados todavía, que es donde PASMO ha hecho mucho trabajo junto con CDC y otras instituciones. ¿A qué se atribuye esa diferencia? Es la cuestión en realidad, es prácticas. Hablamos ahora ya no tanto de la orientación, sino de las prácticas. Encontramos que personas mantienen prácticas de riesgo. ¿No de orientación sexual en términos de heterosexualismo o homosexualismo? Claro, sino de las prácticas de cada persona. Las prácticas. Yo me puedo considerar una persona... ¿Promiscuidado monogano? A la larga tiene que ver mucho con los factores de riesgo, sí. Por ejemplo, entre más parejas, naturalmente más oportunidades hay. Al tener relaciones sexogenitales sin la utilización de un condón, también aumenta las probabilidades de una infección. Edgar, ¿y se ha incrementado el uso del condón en un país como Guatemala? ¿Sensiblemente se puede medir eso? Recientemente tuvimos algunos estudios de medición en PASMO y estamos viendo que con mucha satisfacción que hay poblaciones, como hombres que tienen sexo con hombres, como mujeres trabajadoras del sexo, que están siendo muy consistentes en la utilización del condón. No así, con hombres en riesgo. Llamamos hombres en riesgo a aquellos que tienen cierta movilidad, que no están en su domicilio fijo, sino por su profesión se está desplazando en sectores de la ciudad o del país. Y debíamos una comparación de casi de un 90% de las poblaciones clave con que se trabaja a un 34% de los hombres en riesgo. Entonces ahí es donde se encuentran las oportunidades de nuevas infecciones. Y en términos de edad, perdón Claudia, en términos de edad, percibimos que los jóvenes, hombres y mujeres que están surgiendo a la vida sexual, ¿tienen, toman más precauciones, son más precavidos en términos generales que la generación anterior? Yo diría que depende del nivel educativo de las personas. Porque nosotros tenemos... A más educación, más precaución. También, aunque yo sé que se habla mucho de prácticas sexuales, nosotros sí logramos detectar y darle seguimiento a los grupos. Los diferentes grupos. A los diferentes grupos según su preferencia y prácticas. Podríamos decir las dos cosas. Nosotros no nos resulta muy práctico separar esto de prácticas con preferencia, porque generalmente la incidencia es mucho mayor en un grupo. ¿Prefieren segmentar? Para fines de análisis nuestro y cómo vamos a manejar las prácticas o las recomendaciones de prevención. ¿Y entonces a qué atribuye usted que en el campo de la salud pública experimentan mayor éxito, por ejemplo, con las trabajadoras del sexo, que con los otros grupos? Yo creo que ahora vamos a empezar a ver el impacto positivo en estos grupos de hombres que tienen sexo con hombres, que están empezando a usar más condón, que están teniendo acceso a ser educados que lo que se tuvo antes. Se había mantenido una prevalencia relativamente alta, entre 8 y 9 por ciento, y que ahora esperamos que empiece a bajar, pero todavía no hemos visto ese impacto de una manera tan grande. Nosotros en el hospital, todos los que llegan del grupo de hombres que tienen sexo con hombres, todavía el 12 por ciento nos dan positivos en este 2016. Nos llega a población seleccionada, pero también es 12 por ciento a los que nos llegaron este año. ¿Ese le parece un porcentaje alto en términos generales? Si usted ve que la población general está por debajo del 0.6, 0.5... Claro, un 12 por ciento es... Claro, es una población en mayor riesgo. Exactamente. Ahí yo intuí que hicieron una diferencia en las prácticas discriminatorias y decían, ya no es tanto con la población gay, pero ¿experimentamos una discriminación mayor, por ejemplo, con transgéneros? Es una población para la cual, como servidores de salud, no estábamos tan preparados para trabajar con ellos. Porque, de cualquier manera, nosotros venimos del mismo entorno social, somos producto de la misma educación. Entonces, tenemos que ir desarrollando un grado de madurez profesional para empezar a aprender sobre las preferencias de atención de esta población. Por ejemplo, los trans que son femeninos están en la lucha ahora que en su carnet de identidad del DPI se consigne su nombre de mujer. De mujer. Por otro lado, tenemos a veces la dificultad que quieren que los atendamos en ginecobstetricia, cuando no podemos, porque biológicamente no se puede. Sus genitales son de hombre. Sus genitales son de hombre. Entonces, es una situación compleja. Nosotros estamos aprendiendo, ellos también, pero desde el punto de vista de atención y tratamiento, les va igual de bien. Incluso la población trans, que nosotros tenemos que son más de 90 en el CUSBEN, están mucho mejor controlados que otras poblaciones. Han sido bien adherentes. Edgar, ¿cuáles son los planes de PASMO para los próximos años, para los próximos meses? Estamos trabajando nosotros en la estrategia nacional. Trabajamos bajo la rectoría del Ministerio de Salud y el Programa Nacional de VIH-SIDA. Y pues, el plan es enfocarnos en poblaciones clave y en municipios clave, en donde hay mayor prevalencia. Y una de las importantes situaciones que estamos haciendo es los casos. Nosotros no es que estemos repitiendo o compitiendo contra los servicios de salud. Nosotros vamos y tratamos de facilitar el acceso de la prueba a poblaciones clave. Para eso nos acomodamos a horarios, a lugares en donde estamos trabajando. Y cuando identificamos un caso reactivo, comprobamos esos resultados en las unidades de atención integral diferentes. Una de ellas es el Hospital Roosevelt, en donde contamos en coordinación con un agente hospitalario que ayuda a las personas a navegar por los diferentes servicios. Y eso facilita que las personas no abandonen a que reciban un tratamiento, que entiendan las instrucciones, que logren comprender qué es lo que estamos trabajando. Creo que hacia eso van los retos de PASMA Futuro. Yo quisiera concluir esta entrevista. Usted nos dijo, bueno, hace 30 años los pacientes estaban en el hospital y eran atendidos de esta forma. Prácticamente todos les rehuían, incluso sus propios familiares. Cuéntenos cuál es la escena ahora, para que quienes nos acompañan esta noche tengan una idea. ¿Cuál es el cambio de los 80 hacia estos días? El cambio ha sido un enfoque multidisciplinario. Hay un equipo de personas que lidera una de nuestras médicas, en el cual hay un atornutricionista, psicóloga, trabajo social, etc. Día con día pasan examinando y viendo a los pacientes que están dentro del hospital. Se les da apoyo desde el punto de vista de cuestiones porcionales, se pide dientes, cosas que parecen simples, pero que hacen la diferencia. Y alguien que vaya a hablar con ellos sobre sus necesidades. ¿Y la familia? Y la familia, se trata de irla acomodando a que vaya aceptando el diagnóstico. Se les acompaña muy de cerca con este concepto que mencionaba aquí, Edgar, sobre el aspecto de acompañamiento temprano de las personas cuando se diagnostican. Ese acompañamiento es alguien nuevo, lo seguimos y lo acompañamos hasta que está convencido de su tratamiento. Porque antes que no hacíamos eso, se nos iba hasta un 30% de la población. ¿Cuánto gasta ahora una persona en su tratamiento y cuánto gastaba en los años 80? En los años 80, cuando empezó esto, se gastaban más o menos 10 mil dólares al año, cuando empezó el Seguro Social con el acceso. Un paciente en su primera línea de tratamiento antiretroviral nos cuesta más o menos unos mil dólares al año, que es bastante bajo. Tomando en cuenta que incluye controles de laboratorio, medicamentos. 90% de la población está en esa primera línea. ¿Se redujo a una décima parte el costo? A una décima parte. Pero los pioneros en esto fueron los colegas de Médicos Sin Fronteras. Ellos fueron los que enarbolaron la bandera de acceso a medicamentos y algunas empresas también tomaron esa bandera. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8.45. Vamos rápidamente a una pausa comercial y volvemos para hablar de migrantes en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!